Somos Iglesia que acompaña. El canal Cristo Visión y el Obispado Castrense de Colombia desea invitarlos a la celebración de la Sagrada Eucaristía en la posesión canónica de Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid como Obispo Castrense. Transmisión en directo desde la Catedral Castrense Jesucristo Redentor en Bogotá, este próximo sábado 30 de enero a las 10 y 30 de la mañana. Conéctate y deja tus intenciones al 747-0710 o a nuestra página web www.cristovision.co Gracias por tu aporte, porque con él seguimos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Y recuerda, ¡Cristo Visión te acompaña!